Hablemos de Emilys en París, pero esta vez vamos a hablar con spoiler porque quiero estar cómoda aquí, hablar con ustedes de qué pensé, de qué pasó con la historia, de qué pensé de cada personaje y no voy a estar sin cuidar los spoilers, así que van a tener spoilers si van a querer ver este video, simplemente quiero hablar de Emily en París y quiero empezar con el final porque me quedé súper en el aire en el final. Quiero saber si tú fuiste Team Gabriel o Team Matthew. Yo personalmente Team Gabriel para el final, todo el final y el final me quedé súper emocionada porque parece que se van a quedar juntos, pero no sabemos todavía porque es todo tan complicado, pero pensé que Matthew era un poquito como muy viejo para ella, aunque si a veces Emily para mí parecía que tenía mucho más de 30 y otra vez me parecía que era una niña de 22 y era difícil como entender cuánto año ella tenía en realidad. Si tú sabes cuánto año tenía el personaje, yo quiero saberlo porque pensé que Matthew, o mejor Matthew, era mucho más mayor que ella y Gabriel andaba más en la edad de ella. También quiero hablar de Camille, que a pesar de Camille tuvieron una relación así, en una posición de esa manera de que tu mejor amiga no sabía que ese era su novio y en realidad tú te habías besado ese novio, ese chico, que era de tu mejor amiga y ahora no sabe cómo le va a decir a tu mejor amiga o la nueva amiga que Camille, su amiga francés, de que está de verdad, le tiene mucho cariño a Camille, entonces ahora qué va a pasar. No le dijo nada todo el tiempo. Pensé que muchas veces iban a hablar de eso como en los últimos capítulos que ella dice, quiero hablar contigo, Emily. Y en realidad lo que quería era que ella trabajara para la familia, pero ¿qué hubiera pasado si lo hubiera dicho? Yo creo que Camille hubiera estado súper fine, no pasa nada, no te preocupes, aquí en Francia hacemos todo eso. También otra cosa que quería discutir, y hay que ver mucho video de que hablan del estereotipo de París o de las personas francesas, que si en realidad que se están pasando, como que lo pusieron bien dramático. Y me imagino que sí, todo estaba súper guau, que te queda ok. Como que esa manera de pensar que los americanos son más vaho que ellos, si lo piensan no me imagino que se lo digan a todo el mundo de la manera que lo decían en la serie. Pero creo que es una falta de respeto, no una falta de respeto, sino que debería tener más empeño de tu parte si vas a otro país a vivir como ella fue, de aprender un poquito el idioma. Ella lo fue completamente, no sé ni decir bonjour, y yo no me imagino, eso es lo más que me da estrés a mí en mi vida, saber qué o no saber lo que otra persona está diciendo. Me da un poquito de fobia visitar otro país como Japón, que no vas a entender nada. También el francés puede ser que lo entienda, si he estudiado francesa antes, y hay muchas palabras que puede ser que se parecen. Lo que quiero decir es que es más fácil, venimos del latín me imagino, no, no me imagino, es la verdad. Pero un idioma completamente diferente como chino, japonés, que tú no sabes ni nada de lo que están diciendo, me da una fobia, un nerviosismo, quiero saber. Pero sí, vi muchas reacciones de personas de Francia haciendo reacción a la serie y que pensaban de todo este estereotipo. Es una serie, había que hacerlo todo drama, porque si lo dejaban tranquilo, se perdía el nombre, se perdía el drama de la serie. Yo no lo vi mal, yo lo cogí como chiste, como que, ok. Prácticamente ese era el obstáculo de ella. No había, sí habían villanos como Sylvie en la serie, pero yo creo que en realidad el villano más grande de esta serie era el impedimento de ella hablarle idioma, más el trauma del cambio de cultura y todo eso. Eso era en realidad el obstáculo más grande que ella tenía y vemos como ella lo va superando y como al final ya vemos que se está más entrando en la cultura francés y más entendiendo el idioma. Cosa que cayó muy bien y fue muy lindo verla crecer. Otra cosa que me encantó y fue la amistad, aparte de la amistad con Camille, pero creo que la amistad con Mindy, la amiga de ella, la que era Baby City, me encantó esa amistad. Esa chica, el personaje de ella es súper chistoso, súper, ¡ay, vamos a beber! Vamos a hacer esto, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Como que era su motivación por abajo y estaba bien linda la relación de ellos. Ahora quiero hablar de Sylvie, nuestra jefa, nuestra jefa insoportable muchas veces, que yo personalmente hubiera estrangulado muchas veces, hubiera dado todo, ¡ay, mimito, me voy de aquí, bye, bye, no te quiero ver! Porque yo no la hubiera soportado. Esa manera de tratarla, ella como que era un pedazo de no voy a decir de qué, era como un poquito insoportable. Pero la señora sí hizo muy bien trabajo con su papel porque el punto de la serie era que la odiáramos a ella y en realidad yo llegué a no soportarla, no era ni odio ya, ya era el no soporte. Pero como que era al mismo tiempo interesada en ver de cómo ella iba a reaccionar o qué cosa le iba a hacer ahora a nuestra pobre Emily, que de verdad estaba tratando de hacerlo todo y tenía todas las ideas magníficas y no la dejaban florecer en lo que ella era una experta. Sí necesita bajarle un poco al tono de tanto trabajo porque esta chica está obsesionada con trabajar y en realidad sí creo que hay una diferencia entre Europa y Estados Unidos cuando se trata el trabajo. Como dicen, yo creo que en el primer capítulo los franceses vivimos, no, trabajamos para vivir, pero ustedes, americano, viven para trabajar. Creo que eso sí es verdad y no es estereotipo. Creo que aquí hay un poquito más trabajo constantemente del otro lado del río o del mar. Es un poquito más relajado. En mi opinión, los outfits de ella estaban un poquito irrealistas porque yo me imagino que está bien frío para allá y se veía frío. Lo estaban grabando como en invierno y ella siempre da una fardita, siempre toda coquetica y se ven un poquito irrealistas para la ciudad. Francia es frío en el invierno y alguno de los outfits de ella de verdad que... Porque la razón es que veía a la otra persona bien cubierta y ella con su faldita y su cosita porque no había que perder el amor nunca y ella nunca lo perdió. Pero sí era mucha inspiración para tu outfit porque ya que la serie está basada en todo esto de fashion no podían faltar los outfits súper súper avant-garde. Aunque sí avant-garde significa trash para ello. O basura, como dijo Sylvie o Pierre Gato, no me recuerdo muy bien el nombre de ese personaje. Pero me gustó la rapidez de esta serie. Solo 30 minutos, capítulo 30, por ahí, no más desde 40 minutos. Y tú pasas al otro episodio bien rápido. Es una serie que te la devoras de una vez. A mí me encantó, me quedó con ganas de más. Es algo bien relajante, tiene sus partes chistosas, tiene sus dramas, tiene su cómica, tiene su romance. Muy lindo romance, déjame decirte. Todo esto de que no vamos a acostar con quien sea. Se vio muy bien en la pantalla. No muy realista en la vida real, pero para eso está en la serie. A mí me gustó muchísimo Emily en Paris. Estoy segura que ya está renovada para una segunda parte. De verdad que creo que se necesitaba algo un poquito más ligero porque últimamente todo está tan pesado. Y toda la otra serie tiene una energía un poquito más pesada. Y esta era más ligero, más en el aire, más corazón feliz y más, uh, Flaris, Francia y todo eso. ¿Qué pensaste tú de Emily en Paris? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Cuál fue tu personal preferido? Yo creo que estoy entre Emily y Sylvie. Sylvie me gustó la manera que me hizo odiarla o no soportarla. También déjame saber abajo si eres Team Matthew o Matthew o Team Gabriel porque pensaste como yo que era un match más perfecto y que estoy muerto de la ansia para que se queden juntos en la próxima temporada. Pero vamos a ver cuándo salga. Por acá te voy a dejar algunos de los videos anteriores y por acá el botoncito para suscribirte para más videos y reseñas como esta. Luego en el próximo video. Chao. 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 Chao.